3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Piedra, papel o tijeras en mi barrio Si juegas piedra, papel o tijeras con Rosario Estamos matando a varios, yo lo digo ¿Quién piensa lo contrario? Esa huevonada solo lo hacen los cochinos Porque este huevón rige pero llama a su padrino Yo ando solo por donde camino Por eso ni yo mismo sé mi destino Tenemos un padrino, no llevas el destino Volando en una alfombra, trocho del aladino La letra yo te la combino En dos palmerazos, contra un árbol Una más, una más, una más Una más, pero allá dos cuadras, allá por la pasta ¿Qué más? Yo no lo hago hacer niñas, yo lo aventamos Ya no puso el más Ya no puso el más, oye idiotas yo Hoy día, yo rapeando lo hago muy real Chile es una porquería Porque en Perú destacan más tus compañías Llego yo, el mejor rapero El mejor rapero Yo soy tu dueño Es tu sueño Se comió el patrón por eso Chile Es un país pequeño Sabe la mierda que te falta Porque tal vez es un raperos Hey rapper sabe que no resalta Le abandonan las faldas Tú eres la camiseta retro de capa Porque las mujeres te dan la espalda Yo y otros raperos saben que no tienen la meta Yo ya sabía que eres mexicano No traigas tu camiseta Che, nosotros no somos mexicanos Te llevamos a la Libertadores Camino de mi mano Si, tú no destacas Yo no tengo una chompa Me escapa Yo tengo rompa de carpa Tú no sabes, yo sin barca Si es que te meto la paso Yo te dejo marca Te deja marca, claro que sí Y estás con México Y esto se pone como el ají Tengo todo de todo Para repartir bacán Tengo una Europa El flow alemán Y este perra Es un país pequeño Pero tengo un kilo de oro en el cuello ¿Qué vas a hablar de eso? Te hablas de México Que para ser un país No hay ningún mérito Es de México Mucho berriche Poco rocoto Demasado ceviche No hay berriche Cuando compito con ustedes Nos vemos en Ica Empecé los nueve Empecé los nueve Vuelve a Pueblo Libre Ya bote a Galeca Una raya más al tigre En la revancha El verdadero Vargas Juega en esta cancha Última Soy el mejor rapero Ya se fue Chile Ni pongan dinero Ya tú lo ves No lo presumo Corta en el contra Soy Brasil 3 a 1 Tiempo Fuerte palma Pejante Jurados México o Chile A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Chile 8 por 8 Perú y Cuatrón Se lo damos en 3, 2, 1 Vengo a rapiar A dar genialidad Porque no soy un peca Si querés la selección Manito, respeta Que lo mío Vuelas selección Peruana con galeja Y la tuya Es la de pizarro Suda en la camiseta ¿Quieren que le digas De mi radioactiva Mi capacidad de interactiva, men? Realmente no tienen Una alternativa Ustedes están de bajón Y ya nosotros De su vida Sabes de que estás mal Por eso conmigo no llegas He visto tu selección Y pésimos juegan Tú fuiste pa' Colombia Pero Ecuador te queda Pero como es amarillo Ya te sientes castañeda Te sientes castañeda Entonces reza Para que tu puente No se mueva Eres Ecuador En Perú el campeón Pero en Colombia Sabemos qué pasó ¿Qué pasó? Que me haya agigantado O que en Colombia Yo que haya dejado un legado Supuestamente a Cristian Cueva Lo han invitado Tu única selección Es un jugador retirado Mierda Entiende hijo de pu Soy parte de la cultura En cambio tú En FMS No fuiste basura Él representó otra cultura Pues no es lo mismo Jugar en tu cancha Que en el extranjero Con altura En extranjero con altura Hablas de su cancha de él Cuando no la pisé esta basura Eres un rapero retrasado Por andar de Falcao Rappé hasta un cuadrado Como Farfán Yo me reajo Y luego sale Cueva Que vive el Perú carajo Desde abajo como corso Luego pasen para Trauco Y luego ellos Está listo el trabajo Me hablen de Falcao Si ese eres buen jugador Todos te critican Cuando haces gol de goleador Eso sí No es ser perdedor Yo gano más que el que gana Porque aprendo a ser mejor En el Valencia El que más moja Y tú que haces acá Ya tienes tarjeta roja Zambrano ¿Por qué te enojas? Estás haciendo méritos Para que no te escoja No te escoja No te escoja Pero hermano Yo la gano Y que no soy gana Pero soy hermano El ecuatoriano Contra el peruano Que irónico Que solamente Le grita el africano Y si se cuenta De que eso no es así A pesar de que lo intenten Ya no hay nada que decir ¿Lo han escuchado? Ahora se van a arrepentir Es un mal ecuatoriano No conoce su país Tiempo Fuertes palmas Gente Perú Versus Ecuador Jurado de Zarek Hasta más Pero a la cuenta De 3, 2, 1 Pasa Perú Ollando Uruguay, Uruguay, Uruguay Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Quién sale? ¿Regieron, no? Salen ustedes Salen ustedes Se lo damos en 3, 2, 1 3, 2, 1 Tiempo todo es improvisado Ellos son de Paraguay Yo Paraguay Por todos lados Por donde sea Ya he caminado No me he perdido Porque por todo el mundo He carriado Mano, mano Yo tengo actitud Son de Uruguay Yo solamente soy de la U Oye, mano Yo no me complico Se me echaron Porque estaban sacándose La mierda Por el equipo Te des cara de Gil Y tú de un imbécil Y tú siempre pa' rapear Usa el pensil Este cabro Es más cabro que cabro Que este Gil Ellos no son de la U Son del team Unión Civil Yo si miren en este parque Tú eres de la U De la U Donde tu viejo quiera matricularte Porque yo vengo a ser tu arte Oye, idiota Tú para explicar Solamente tienes que soltarte Oye, Uruguay ¿Quién es el loco? El loco Abreu Ustedes dicen no Nosotros en Brasil Decimos EU Estos locos Ni siquiera cantan loco Porque Fumo con yuliño Bueno, no lo saben Mi tío era Ronaldinho Por eso voy de frente Y no lo niego La diferencia entre tú y yo Es que si yo no meto a gol Yo no reniego Hasta lúcido me elevo Y no me hables grueso Que yo si te pego Cuando sea que yo si soy caballero El huevón que hace chiste Pa' burlar a sus compañeros Uno que no sabe hablar Y el que cuenta lo que dijeron Lo mejor de este team Es el país que le pusieron Y tú hablando de drogarte Por favor, yo soy yoga bonito Ustedes por su cara Solo droga y moñito Jugamos como Chuamení Así te le huelen los pies Anchoa con maní Anchoa con maní Con mucha actitud Es anchoa Que gracias a ti Comeste tú en Perú A ver lo que seas Yo si sueno cool Y soy de Brasil Y te la meto como Río Agul Oye Mada la firme Que tenés la cagada Esa es la sala de Suárez Porque como echamos muerde Cualquier huevada Esto es Brasil Acá hacemos gambetas Esto no es Brasil Pero acá hacemos gambetas Hay una sospecha Hay una sospecha Que tú con Yuppie por trailer Va a ser la próxima mecha Porque es que hablas de Perú Si cuando coincides en mi casa Es tan feo Que luego me pido un menú No se mecha No se pongan agresivos Y ya sé que suena mucho más Conchudo Cuando yo lo digo Pero no se olviden Que esto es un colectivo Y a ver lo que hace Conchetumare Gente Esto es un partido ¡Tiempo! Muy bien Uruguay, Brasil Brasil, Uruguay Jurado su veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Uruguay! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale Panamá? 8 por 8 En 3, 2, 1 ¡Oye, Morenito! Por favor, aguarda el golpe En el Manchester United Metían los goles guanchope El Panameño Tejada Si quieres tú sabes Que yo te clavo Todita mis juzgadas Mano, es que aquí Somos raperos Tú sabes que yo No me desespero Vienen con un chiquitín Que vive en Quinta Pero eso no lo hace Un chiquitín Quintero ¡Ellao! Pana Tejada El balón te lo paso Junto a Raymond Manco Ese fue el primer matutazo No lo viste por si acaso Este no sabe nada Es la normal Panamá no lo pasa por el canal El balón de James Que si le pego a un gol olímpico Ya me siento James No hay comparación Entre las selecciones Nosotros con botas Ellos todos los botones Mano, y eso es es gol Por querer Raymond Manco Te me siguen a la excepción Porque a la firme Tú cada vez que la cagas Esto no es Colombia No eres once caldas Ah, sí La vida es injusta Pero igual Que la vida y la hora luzca Pero igual Esta negra viene con cadena Baila mejor morena Que la chicha es buena Que la chicha es buena Pero yo soy sincero Mira la camiseta Que a mí me trajeron No me pusieron Sabiendo que mi nombre es Brasilero Pero tengo la del café Así que igual se jodieron Ah, que yo lo hago con mis rimas Con un nivel de que ustedes ni se imaginan Díganle a Pafuna Morena Igual yo soy la morena Soy una bestia marina No eres una bestia marina Si rapeas plano Tú sabes hermano Te gano en la altura Y te gano en el llano Oye a la firme Tú eres Jackson Martínez Porque te volviste Regretonero cristiano Tú en la liga Te haces un mejor puesto En la liga Tú eres más apuesto Eres pequeño Y somos honestos Pero se gana jugando No compres un puesto No le abras del once caldas A un peruano La rompo ahí Como yo janzando Ey, ahí me tienen respeto Dentro de Colombia Como a César Cueto Última Cuando te vas jugar La hinchada hace el resto No importa si te sacas roja Y te vas molesto Tienes que saber muy bien Luchar por tu puesto Ya que solo muy pocos Nacimos para eso Tiempo Muy bien Colombia, Panamá Panamá, Colombia Jurado su veredicto A la cuenta De 3 2 1 Pasa Colombia A la mentira A la mentira Gracias.